Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Te canse ahora Que lo solo empieza Tome la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza Tome la cabeza Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver este futuro, balanza es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro vamos a danzar, futuro hoy, 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 oi, hoy, si ya amaré, no lo irás viva a danzar, futuro hoy, 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 a lo espanyolón La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro AionX